La ruta 239 ha sido la promesa más constante de los gobiernos anteriores para los puriscaleños y esta vez la situación no cambia. Este sábado el presidente Luis Guillermo Sorís visitó Puriscal en el Parque Nacional de Cangreja, al sur del Cantón. El mandatario llegó a eso de las 9 de la mañana. Realizó un recorrido por el parque propiamente en el Río Negro. ¿Dónde ocurrió esto? El presidente se cayó y hace auxilio llegó el ministro de Trabajo, Víctor Morales. Mientras iban subiendo a la explanada del parque, aprovechamos para hacerle la siguiente pregunta. La ruta 239 ha sido la promesa de la ciudad de Cangreja. La ruta 239 ha sido la promesa de la ciudad de Cangreja. La gracia, la fisga, la concentración y lo físico. Pero aquí son los físicos. Allá uno se puede dar el lujo de parar muchas más veces. Aquí no. Aquí hay que sacar la tarea. Luego del recorrido inició el acto formal con los jerarcas de Inadeco, AIA y Conavi, y los ministros de Trabajo, Turismo, Agricultura y Canadería, así como Ambiente y Energía. De entre las particularidades, lo que hicieron los jerarcas fue responder a las peticiones y circunstancias que afectan el desarrollo del cantón, como lo son las mejoras en la ruta 239, el deslizamiento activo de Santiago de Puriscal, la inestabilidad con el agua, la necesidad de volver a sembrar en los distritos del sur, así como buscar que Puriscal sea carbono neutral. La actividad fue dirigida por la regidora del PAC, Bernadita Vargas. Ella y el regidor Walter Charpentier fueron los únicos presentes del Consejo Municipal. No estuvieron los regidores de Liberación Nacional. Por su lado, los jerarcas fueron respondiendo al alcalde Manuel Espinosa y al líder comunal Álvaro Cascante. El ministro Luis Felipe Arauz, de Agricultura y Ganadería, dijo que COPECHIRES será un proyecto para el 2015, que ya va todo adelantado y va a ser una realidad. El ministro de Turismo, el señor Wilhelm Van Breumann, indicó que van a buscar acompañamiento a todos los que quieran hacer turismo en el parque, y ya han hablado con las personas de este centro de la fauna y flora. Mientras que Víctor Morales, ministro de Trabajo y Seguridad Social, indicó que este año, el 2015, tiene que ser el año para realizar las condiciones, para que en el 2016 se inicie a trabajar en campo, y agregó que hay condiciones de empleo para los vecinos de Chile. Además, Mauricio Salón, director ejecutivo del CONAVI, mencionó que hay que darle un seguimiento a todos los trabajos pendientes en la Ruta 239. También ofreció que se haga un grupo de la zona para estar en comunicación. Por su parte, una de las que hablaron, y se sinceró con las personas asistentes, fue la presidenta ejecutiva de la IA, Yamilet Astorga, donde expresó que no tiene lógica tener un recurso hídrico en el Parque Nacional La Cangreja, si no se utiliza. Sin embargo, el agua del parque hay que compartirla con los animales, esto con motivo a que ya existe un planteamiento para el Ministerio de Ambiente, para utilizar el recurso hídrico del sector. Además, le dijo al alcalde, Manuel Espinosa, que no se puede autorizar complejos comerciales si no hay fuentes de agua. También mencionó que la solución de agua en Santiago de Puriscal y alrededores no es a corto plazo. La idea es que el acuaducto metropolitano cubra el Cantón de Mora y el agua que se utiliza para ahí sea utilizada en Puriscal. Por último, Edgar Gutiérrez, Ministro de Ambiente y Energía, mencionó que quiere hacer conservación con la gente y la meta es tener 1.500 visitas al año en el Parque Nacional La Cangreja, antes de que termine su gestión. Mientras que el presidente basó su mensaje en comprometerse con la ruta 239, dijo que había que hacer y arreglar algunos pasos con gaviones y que espera poder terminar su gestión con un camino accesible todo el año y que no haya problemas. No se comprometió con el asfaltado, pero sí en tener la vía abierta y con buenos desagües, siempre en buen estado. Además, dijo que el proyecto de utilizar el agua del Parque Nacional La Cangreja está muy adelantado, tal y como lo dijimos antes, y que espera que el Minae lo apruebe para que algunas familias del sur se vean beneficiadas. La Municipalidad de Puriscal, junto con las comunidades de los distritos de Chiles y de Mercedes Sur, se encargaron de la organización. Alistaron la alimentación de las 300 personas presentes y de la logística del evento, que al final fue un éxito. Después de los discursos, se pasó a un almuerzo, pero antes los asistentes se abalanzaron al presidente para tomarse fotos y darle regalos, además de saludarlo. Por último, aprovechamos para entrevistar al alcalde y al presidente Luis Guillermo Solís. Don Luis Guillermo, tal vez si nos comente un poco acerca de lo que rescata usted de esta visita aquí al Cantón de Puriscal. Bueno, primero el entusiasmo de las diversas comunidades que están empeñadas en recuperar la productividad y el vigor económico y el bienestar social de toda la zona. Esta fue una región considerada el granero de Costa Rica durante muchas décadas. Poco después, debido al abandono de las políticas públicas de las últimas administraciones, se fue retrasando. Y ahora tenemos una comunidad que reclama más conectividad, mejores carreteras, mejores proyectos productivos. Y creemos que el trabajo que se puede hacer es muy grande, especialmente teniendo maravillosas, maravillas como este Parque Nacional La Cangreja. Una carretera que le permite a la gente ganarse hasta una hora de camino hacia el Pacífico Central, hacia Parrita. La ruta 239. Y por lo tanto, pues con mucha ilusión, viendo las posibilidades de apoyar el esfuerzo de las comunidades. Por eso estoy aquí, porque me parece que amerita un compromiso cada vez mayor del gobierno. Precisamente usted hablaba de ahorita de la ruta 239. Es algo que usted también prometió en campaña y que los puriscaleños están deseosos de que así se haga. ¿Qué tiene que decir al respecto? Que la ruta va, estamos empeñados en ello. Hay que hacer reparaciones importantes en algunos lugares de la ruta, no en toda ella. Tiene una base muy firme, muy buena. Pero sin duda hay que hacer una intervención por etapas que nos permita resolver temas como los de las alcantarillas, los de los desagües. Hay terraplenes cuyos taludes tienen que ser reconstruidos. Afortunadamente no es toda la ruta, insisto, sino una parte relativamente pequeña de ella la que tiene que intervenirse. Pero bueno, esto es un proceso que vamos a cometer con la ayuda de CONAVI. Estuvo aquí don Mauricio Saloma. Así que espero que sí podamos darle mantenimiento adecuado a la carretera. Bueno, muy contento, muy agradecido con el señor presidente de la República por su visita a Puliscal. Yo tengo la fe en Dios de que esta visita le genere gran desarrollo al cantón, que se resuelvan algunos de los planteamientos, sobre todo el tema de la ruta 239 y el tema del agua potable. Otros los podemos ir negociando en el tiempo, pero esos dos temas son prioritarios para Puliscal. Yo esperaría que el señor presidente los tome como propios y Puliscal sea beneficiado de esta visita. Esta fue una cobertura especial de Ricardo Aresmora de Entérate Noticias.